¿Con cuál presidente corremos riesgo de convertirnos en una dictadura? ¿Con Gustavo Petro o con Iván Duque? Muchos han hablado de esto durante toda la carrera presidencial en Colombia. Yo quise realizar un análisis a la luz de la constitución política de Colombia y la realidad, el panorama político que tenemos en nuestra nación para ver realmente con cuál de estos dos candidatos corremos mayor probabilidad de riesgo de parecernos una dictadura. Para poder hacer este análisis, primero tengo que contarles lo que está establecido en nuestra constitución. El poder público colombiano está dividido en tres grandes ramas. Una rama es el poder ejecutivo, el cual está en cabeza del presidente de la república que se hace jefe de estado, jefe de gobierno y que entre muchas de sus funciones se vuelve la principal autoridad administrativa y maneja todos los recursos, toda la chequera del estado. En un país como Colombia, un presidente tiene muchísimo poder. Está la rama legislativa encabezada por el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes que tiene entre sus funciones, según la constitución, las de crear las leyes, promulgar las leyes y, miren esto, modificar la constitución. Y tenemos un tercer poder, que es el poder judicial, que se encarga de impartir justicia. Teniendo claro esto, entonces ahora sí puedo hablarles de los candidatos. En una eventual presidencia, por ejemplo, del señor Gustavo Petro, Gustavo Petro se encontraría con un panorama donde él sería el presidente de la república, pero tendría una gran oposición de gobierno en el Congreso de la república. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuerzas ya se encuentran aliadas con un partido en Colombia que se llama Centro Democrático. Entonces tendría una gran oposición y además habría una independencia de la justicia. Eso sería ideal en un estado democrático, que cada una de las ramas tenga su propia independencia y de esa manera haya unos pesos y contrapesos, de tal forma que el presidente no pueda, digamos, abusar de su poder, que el Congreso se dedique a hacer sus normas sin injerencia o mermelada del gobierno y que la justicia, sin ninguna presión, se dedique a impartir justicia. ¿Qué pasaría si, en este caso, el que queda presidente es el señor Iván Duque? Si queda presidente, el señor Iván Duque ya tendría concentrado toda la rama del poder administrativo, pero además también tendría concentrada toda la rama legislativa. Con las últimas adhesiones que se han hecho al proyecto de Iván Duque, que ya está todos los senadores de Cambio Radical, liberales, conservadores, Partido Mira, además de sus propias curules y otras fuerzas que se han sumado, en el caso del Senado, por ejemplo, tendrían el 77,1% de todas las fuerzas. Y en el caso de la Cámara, peor aún, tendrían el 89%. ¿Qué quiere decir esto? Que con Iván Duque tendría el Centro Democrático la rama ejecutiva, tendrían la rama legislativa y teniendo estas dos ramas, habría muchas maneras de presionar para que todos los fallos judiciales también sean de una u otra manera direccionados por lo que se quiera hacer desde la presidencia. En el término de estas ideas, quiero decirles que hay más probabilidad de aparecer una dictadura bajo la presidencia de Iván Duque que bajo la presidencia de Gustavo Petro. ¿Por qué? Si uno busca en un diccionario la definición de lo que es una dictadura, la dictadura es cuando en una sola persona o en un solo partido se concentran todas las funciones del Estado, funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Ahora, sabiendo esto, dime tú, ¿con cuál de los dos candidatos nos pareceríamos más a una dictadura o, como muchos dicen, a nuestro hermano país, Venezuela? Piénsalo.